Hay que salir de aquí, lo que hacemos con ustedes. ¿Qué? No. La verdad es que ya estamos nubes con ellos. ¿Vamos con eso? ¿Ya? Los trabajos me están en un trabajo, Si, se le da una vez más de uno. Si, del otro lado la gente le da una vez. Ya, no. La gente hace un pequeño rinco. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, no. ¿Por qué? Por qué no? La gente se te ha gustado. No, no. ¿Vale, guapo de lo que me hacía fresco, oí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Milliones de miambique oscanas por a esas hablas de miambiren? ¿Milliones de miambique oscanas? No. Se apunta a mis otros. ¿En qué gobierno? ¿Dónde están? ¿Necesitas containing a miambiren. Si te vas a miambiren es que así. Si me haces con la vida, no se levanten. ¿No? ¿Y si me haces con ellos? ¿Vas a ti, miambique, te dará un minuto? No, si me haces con nosotros, no te hablas. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles son los que nos han pagó? ¿Cuáles son 1.3 miles de pescadores de Viogo? Si, ¿cuáles son 3? ¿Cuáles son 3? ¿Cuáles son 2? ¿Cuáles son 2? Si, el mágador de Viogo, que es el Mauricio. ¿Cuáles son 5? ¿Cuáles son 2 si? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.